¡Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny! ¡Hola! Y yo soy Meri, y hoy os traigo La Tierra del Mago, la tercera parte de la Trilogía de los Magos por Lev Grossman, que termina su Trilogía de los Magos. Y, como los anteriores, y sorprendentemente recibió muy buenas críticas, alabando una profundidad que es cierto que Lev Grossman intenta plantear y tener, pero que, sinceramente, no sabe solucionar. Pero es cierto que lo intenta con todas sus fuerzas. La novela fue publicada originalmente en el 2014 y en España está siendo publicada por Bede Bolsillo, con 472 páginas. Este libro es, sin duda, el que tiene el mejor inicio de todos y Grossman hace un esfuerzo real y palpable para mejorar todas sus carencias que él mismo tiene que reconocer, porque si no, no las intentaría solucionar. En un primer lugar, la narrativa, el estilo de escribir, está una vez más mucho más rebajado en todo el desdén y el odio hacia el mundo, bajo el pretexto de que los personajes protagonistas ya se acercan a los 30 años y han madurado. Y ellos mismos reconocen, especialmente a Quentin, que de jóvenes en los otros libros eran unos capullos. Así que, bueno, se intenta justificar de esta manera la forma de escribir. Por otro lado, hay también un esfuerzo real en dar profundidad psicológica y diferenciar la psicología de los diferentes personajes, dándoles incluso a algunos de ellos algún trasfondo y también un pasado para explicar el tipo de persona que son. También rompe con la linealidad absoluta que seguían los otros libros e intenta generar una intriga que la verdad funciona bastante bien en la primera mitad, empezando ya con un primer capítulo que se sitúa en un punto más avanzado de la trama para luego retroceder y explicar cómo se ha llegado hasta allí. Además, añade otros narradores que también están en tercera persona y todos narran desde el presente, por lo que todas las tramas pasan al mismo tiempo. Y realmente estos narradores adicionales aportan muchísimo a la narración, ya sea porque presentan otro punto de vista a lo que está sucediendo o bien porque sirve para contar a la vez lo que está sucediendo en la Tierra y lo que está sucediendo en Fillory. Y más adelante en el libro estas dos líneas se terminan juntando para llegar al desenlace, aunque bueno, el desenlace es un poquito así loco. Y además, en este libro por fin sabemos la historia original de los Chadwin, de cómo llegaron a Fillory, qué es lo que le pasó a Martin para convertirse en la bestia, aunque toda esta información en realidad pues llega tarde porque no tiene un servicio para la trama, pero bueno, se agradece saberlo. Pero por contra, y aquí vienen las cosas negativas, la trama que como os digo se lleva bastante bien durante la primera mitad, se desmadra completamente cuando pasa de esta primera mitad, lo que nos pensábamos que nos llevaba el libro pues no es eso, sino que va acumulando cosas que cada vez son más grandilocuentes y además tampoco sabe contar bien la acción, porque para contar la acción y las escenas que se supone que deben pasar muchas cosas, haciendo una descripción cada vez más bizarra de otra cosa que pasa y claro, vas acumulando, acumulando y llega un momento que tu cerebro desconecta y no está consiguiendo generar este punto crítico, dramático, para que el lector se sienta parte de la acción, porque realmente es muy difícil conectar y seguir el hilo que va siguiendo este señor. Siguiendo con la trama, está plagada de Deus Ex Machina y de grandes lagunas e incoherencias internas, sobre todo con los anteriores libros que no se intentan explicar en ningún momento, el intento de presentar estos personajes maduros y cambiar el tono de la narración es más bien un intento que algo conseguido, pero bueno, se aprecia teniendo en cuenta los anteriores, especialmente con Quentin porque no es suficiente con hablar de que una persona es madura sino que hay que demostrarlo con las acciones y es algo que no sucede, más allá de que no insulta a todo el mundo. También se intenta de dar personalidad y profundidad a los diferentes personajes, aunque sí consigue algo, y uno de los motivos es que sigue siendo incapaz de diferenciar su voz narradora con la de sus personajes para así crear una personalidad autónoma a cada uno de sus narradores, puesto que todos ellos cuando piensan y hablan tienen exactamente las mismas construcciones gramaticales, la misma forma de razonar y sobre todo las mismas expresiones en los mismos momentos narrativos, y destacan entre ellas todas aquellas que tienen que ver con Dios, que están muy utilizadas, así que otra cosa que es un intento no conseguido. Por otro lado, este salto temporal que da para la edad, para hacer que los personajes tengan 30 años, tiene un problema muy grave porque no tiene en cuenta la cronología que él mismo nos ha dado en los otros libros, ya que pretende que han pasado 13 años desde el principio del primer libro, cuando en realidad, si cuentas, siendo generoso, han pasado unos 8 años, por lo que nos faltan 5. Y él mismo dice que este libro, el tercero, donde podría haber hecho este salto, empieza inmediatamente después del anterior, sin que haya ningún lapso temporal y tampoco se justifique que el tiempo ha pasado porque pasa a diferente velocidad en Fillory, y se inventan cosas que no están en los otros libros, como por ejemplo que Breakbills en realidad dura 5 años y que originalmente Quentin se pasó allí 5 años y luego 2 años en los acontecimientos posteriores, cuando Quentin se saltó un curso, por lo que de los 4 años originales solamente hizo 3, y como mucho pasó un año y poco en todo lo que pasó en el resto del libro, por lo que aquí se saca ya 3 años de la manga sin dar explicaciones, y así todo el rato. Además, como insiste todo el rato en los años específicos que han pasado, parece que nos trate a los lectores como tontos, ¿cómo no nos vamos a acordar? Sobre todo si lo leemos de seguido. En fin. En definitiva, Lev Grossman es una persona que tiene muy buenas ideas, ideas con un gran potencial por haber creado una trilogía realmente buena y que hubiese marcado casi un antes y un después en esta magia urbana que él presenta, pero que pincha porque no sabe desarrollar sus tramas, no sabe escribir ni crear a los personajes, y es cierto que a lo largo de la trilogía vemos cómo intenta mejorar y suplir las carencias que él mismo detecta, pero en este tercer libro queda claro que a O le queda un camino muy largo que seguir. Así que es una trilogía que desde luego no puedo recomendar porque resulta muy tediosa en ciertos momentos por sus incoherencias y todo lo que os he explicado, pero sí que tiene muy buenos momentos, así que quien decida leerla pues que la lea bajo precaución, porque ya os digo que la serie es inmensamente mejor que los libros con los problemas que también tiene. Antes de entrar en lo que sucede en la primera parte de este libro, os voy a explicar lo que pasó en el segundo libro que nos expliqué en el anterior, en el bosque mágico, empezando por Julia porque son flashbacks. Nos habíamos quedado con que Julia había vuelto a su casa, se estaba intentando integrar y había renunciado a la magia, y de hecho empieza incluso a tomar antidepresivos para superar pues toda esta situación que tiene, que la lleva a ser una persona execrable. Y además pasa muchísimo tiempo en internet donde, después de llevar a cabo una serie de complicadas operaciones matemáticas y de física, consigue acceder a un grupo de apoyo para depresivos, siendo la prueba final para poder acceder, presentar el diagnóstico y el número de medicamentos que te estás tomando para ser tomado lo suficientemente en serio. Y esto es algo que se dice textualmente, no es que me esté burlando. Allí se hace especialmente amiga de tres o cuatro miembros y habla continuamente con ellos y se desafían entre ellos con problemas matemáticos muy difíciles. Y es precisamente debido a ello un día que está dando un paseo, sigue un algoritmo contando las puertas de las casas, hasta que termina delante de una casa que resulta ser una casa segura dentro de la sociedad de la magia underground. Estas casas seguras tienen una carpeta en la que se guardan varios hechizos, normalmente muy pocos para estas casas de primer grado, que los que entran tienen que aprender para ir pasando los diferentes niveles y a cada nivel pues les tatúan una estrella. Ella, como es muy lista, como siempre nos dice que es un genio, aprende en muy poco tiempo todos los hechizos, así que claro, se le queda pequeña la carpeta y empieza a viajar por todos Estados Unidos visitando otras casas para ampliar sus conocimientos al máximo posible, hasta que cuando vuelve a su casa segura original aparece una mujer con más de 200 estrellas que la pone a prueba. Para que se pueda unir al grupo del que esta mujer forma parte, tiene que superar una serie de pruebas también muy complicadas hasta que encuentra la casa en la que viven todos, que se encuentra en la Francia rural, en Mours, y allí resulta encontrar algunos de los miembros de este grupo online para depresivos. Antes de poder participar en el proyecto en el que están trabajando, tiene que aprender de golpe 150 niveles de magia, que aprende súper rápido porque es un genio, recordemos, y entonces les revelan que el proyecto que están llevando a cabo busca invocar a un dios para convertirse ellos mismos en dioses, porque como son muy especiales pues se merecen tener poderes de la creación para hacer lo que les dé la gana. Después de una larga búsqueda creen obtener un hechizo para invocar a la origen negra, pero en realidad lo que hacen es invocar a Reinhardt el Zorro, un dios embaucador y con bastante mala leche que los mata a todos, menos a Julia, que se ofrece en sacrificio para poder salvar a la más joven de ellos, Asmodeus. Julia no es asesinada como esperaba, sino que es salvajemente violada, pero confiesa que en muchos momentos siente un placer indescriptible, algo que ha sido muy muy criticado entre los lectores, que disfrute durante una violación. Y además, cuando Reinhardt termina, siente como le transmite cierto poder como una semilla dentro de su cuerpo, pero como pago, Reinhardt se queda con su sombra, que sería el alma. Y es ese el motivo por el que Julia, durante este segundo libro, en el presente que narra Quentin, no puede sentir emociones humanas y está como desconectada del mundo, aparte del trauma que le supone todo lo que ha vivido. Además, Reinhardt, antes de desaparecer, le avisa de que su invocación ha sido escuchada por todos los dioses, incluidos los antiguos, así que quizás mejor sería que todos estuviesen muertos antes de que lleguen. En cuanto a la línea de Quentin, que se había quedado con el encuentro con Josh, descubren que el comprador del botón mágico en realidad es un dragón que vive en las aguas de los canales de Venecia, por lo que Josh invita a Poppy, una maga que estaba allí de visita, que curiosamente está especializada en dragones y que es la única maga que vemos que no tiene una depresión como una casa. Quentin consigue ser admitido en presencia de este dragón, que le avisa que el mundo mágico está terminando porque los viejos dioses han vuelto para cerrar todos los agujeros por los que los humanos conseguían utilizar la magia. Y esa es la razón por la que las Netherlands están fallando y se están autodestruyendo y que por lo tanto el botón igualmente no le serviría de nada. Pero le dice que el primer camino hacia Fillory nunca ha sido cerrado y que pueden entrar por allí. Así que con estas palabras del dragón resulta que este quest que él mismo se había montado de encontrar las siete llavas mágicas no es una aventura cualquiera sino que es una aventura para salvar el mundo, especialmente a Fillory que como está hecho de magia, con la desaparición de la magia también desaparecería. Después de romperse mucho la cabeza llegan a la conclusión que lo que tienen que hacer es ir a la casa de los hermanos Chadwin donde pasaron la guerra y se cuelan allí aprovechando que en esos momentos hay una fiesta por parte de los nuevos propietarios y se pasan mucho tiempo delante del reloj esperando que los absorba. Y cuando finalmente se rinden son absorbidos hacia Fillory incluyendo a Jos y a Poppy que no querían ir y se encuentran en medio del agua pero no pasa nada porque en esos momentos justo estaba pasando Elliot que en el barco y los recoge a todos. Elliot les explica cómo después de que se fuesen descubrió que esta búsqueda de las siete llaves era necesaria para poder salvar a Fillory y la magia y que aunque para ellos solamente ha pasado unos días él se ha pasado un año viviendo aventuras y buscando todas las llaves hasta que solamente le faltan dos. Quentin se molesta enormemente y tiene una gran envidia de Elliot porque ha vivido todas estas aventuras porque él es así de egoísta y cuando en la búsqueda de la siguiente llave paran en una isla Quentin tiene un encuentro con Ember que le dice que tendrá una oportunidad para ser un héroe momento en el que es atacado por los soldados de un castillo que hay allí y después de conseguir vencerlos entre todos encuentran finalmente esta llave pero desgraciadamente en esta batalla Benedict el especialista en mapas muere de un flechazo en el cuello. Como Quentin nunca ha tenido una mala idea y no había tenido nunca una mala experiencia en utilizar la llave para pasar a otro mundo utiliza esta nueva llave para poder devolver a Poppy a la tierra pero en lugar de la tierra acaban en Netherlands y se encuentran que está completamente helado y que es inhabitable y que la destrucción está muy avanzada. Allí se encuentran a Penny que está sobreviviendo como puede que les explica que durante estos años ha estado estudiando en las bibliotecas y que forma parte del grupo que lo gobierna de los bibliotecarios. Penny les explica qué es lo que está pasando, que han vuelto los antiguos dioses que están intentando cerrar estos agujeros y de hecho se lo muestra enseñándoles cómo uno de ellos está trabajando al final de un pozo de las Netherlands allí poquito a poco pues cosiendo el tejido del universo, que es una escena la verdad muy impactante. Como siempre desprecia continuamente a Penny pero éste no se da por aludido y les explica que los fundadores de las Netherlands construyeron una puerta trasera para el momento futuro en el que pasase esto y que para abrirlas se necesitan estas siete llaves mágicas y así tener un acceso nuevo a la magia. Después de esto y a regañadientes Penny los devuelve a Fillory donde se reencuentran con el resto. Ya en el barco se dan cuenta que la única llave que les falta es la que originalmente encontraron Julia y Quentin y utilizaron y acabaron en la tierra pero que nadie sabe qué pasó con ella. Pero después de consultar con el embajador de los animales que viene en el barco, que es un perezoso mágico, éste le dice que para descubrirlo tienen que visitar a Benedict al inframundo. Así que Quentin lleva a cabo el ritual que éste le describe y consigue entrar por las puertas del inframundo gracias al pasaporte de mentira que llevaba encima. Pero Julia no es detectada, no se le pide ningún pasaporte y parece que nadie puede verla. Cuando encuentran a Benedict, éste tiene la llave porque la recogió en su momento y no se lo dijo a nadie. Y estando allí, Julia empieza a perder el control de su cuerpo, que empieza a crecer. Pero antes de que pueda ser un problema aparece por fin la Virgen Negra y le dice que ha llegado al final de su viaje mágico, que no hemos visto porque no hemos tenido más capítulos de Julia durante este lapso de tiempo desde que invocaron a reinar, y la convierte en una dríada, en una semidiosa. Así porque sí, y Julia pasa pues a otro plano de existencia. Bueno, salen del inframundo, vuelven al barco y llegan al final del mundo donde utilizan las siete llaves para abrir esta puerta trasera, donde empieza un nuevo mundo y sus vigilantes les preguntan si alguno de ellos quiere ir allí. El soldado ganador del torneo que había organizado Quentin se va allí sin pensárselo, pero Quentin y Julia, que también quieren ir, son rechazados. Quentin porque le dicen que ya ha utilizado su pasaporte falso para llegar al inframundo y a Julia se lo impiden, a pesar de ser una semidiosa y una dríada que dice que tiene que cuidar un árbol que se encuentra en ese mundo, porque fue ella junto con sus compañeros quienes empezaron la catástrofe y la pérdida de la magia. Pero no pasa nada porque Quentin se ofrece para pagar la deuda de Julia, aunque no sepa lo que es, así que ella puede cruzar y el pago de Quentin será ser expulsado de Fillory y devuelto a la tierra. Pero no sin antes que Poppy y Josh le digan que al final han decidido quedarse allí, ya que hay dos vacantes para reyes y que no se preocupe que se puede quedar con su palacio de Venecia y los 20 millones de dólares que tiene en el banco. Ya aquí pasamos a la reseña de esta novela que empieza seis meses después de la expulsión de Fillory, con él explicando que no le queda a dónde ir ni a quién acudir y que necesita desesperadamente dinero, por lo que ha debido aceptar una extraña invitación para participar en un robo mágico. Por ello, en estos momentos se encuentra en una librería donde también se encuentra a Plam esperando, una ex estudiante de Breakbills que también tiene punto de vista. Después del cierre, el propietario los conduce por unos túneles subterráneos y llegan a una especie de almacén gigante donde se encuentran con otros magos y un puervo parlante que es quien quiere contratar a los mejores de entre ellos para robar un maletín misterioso que había pertenecido a Rupert Chatwin y que está vinculado a sus propietarios con un hechizo llamado Seguro Incorporado que lo vincula al lugar en el que se ha formado este hechizo y que, en principio, es indestructible. Además, este maletín solamente puede ser abierto por un Chatwin. Dadas estas dificultades, algunos directamente se retiran y finalmente terminan siendo seleccionados tanto Quentin como Plam, así como otros tres, entre ellos una chica que se le da muy bien luchar, que parece una mercenaria y que luego sabremos que se trata de Asmodeus. En este punto, pues, ya podéis haber visto dos incoherencias importantes. Por un lado, lo que os he explicado del paso del tiempo y, por otro lado, que ¿cómo puede necesitar dinero si Josh le ha dejado 20 millones de dólares? Ni se nos explica ni nada, pero bueno, ahí está. En el siguiente capítulo, Quentin nos explica cómo ha llegado a este punto seis meses después de su expulsión de Fillory. Y es que, cuando salió de allí, pasando por Netherlands, donde robó una página de la biblioteca, donde primero acudió fue a Breakbills, donde Fox, sin pensárselo, lo contrató como profesor para clases de primero. Y, además, por fin descubrió su especialidad en la magia, que es la de arreglar objetos pequeños, que al final es magia física, que es donde él solo se había clasificado en el primer libro. A pesar de tener una habitación pequeña, de tener pocos privilegios y de no tener prácticamente amigos, Quentin se siente bastante satisfecho con la vida que lleva allí y descubre que le gusta enseñar y ser profesor. Y, además, el tiempo libre lo pasa investigando esta página de los Netherlands. Asimismo, él mismo razona que, bueno, en todos los libros anteriores había sido un capullo y creo que ahora ha madurado con todo lo que le ha pasado y que tiene que aprender a apreciar todo lo que tiene, por lo que se propone ser responsable a partir de ese momento y tratar de forma diferente a la gente con la que se cruza. Durante este primer cuatrimestre, en Breakbills recibe la noticia de que su padre ha muerto y va a pasar una semana con su madre y él dice que no le afecta la muerte de su padre porque realmente no tenía una relación con él, porque pasaba de ellos y renunció a ellos cuando descubrió la magia. Pero, curiosamente, su subconsciente, con la muerte de su padre, pues se despierta algo en él y fortalece su magia, como si hubiese pasado por un momento de crisis que no ha pasado y él mismo lo dice. La cuestión es que la tranquilidad en la que vive se termina cuando su camino se cruza con el de Plum, que es una estudiante de quinto año de Breakbills que está gastando una bruma estúpida por un motivo que aún tiene menos sentido. Y para ello necesita introducirse dentro de la bodega de Breakbills a través de una entrada trasera que hay en una habitación comunitaria. En esta habitación se encuentra Quentin trabajando de espaldas y, sin que él se dé cuenta, se mete dentro de un túnel donde está un sello de estos que protegen de los seres mágicos que están fuera y que había sido puesto allí por Quentin, precisamente. Y Plum, sin pensar en ningún momento por qué está allí, que quizás es algo de seguridad, lo rompe y al hacerlo empieza a cruzar por una serie de realidades y dimensiones y ve Breakbills en diferentes momentos históricos e incluso ve la batalla final entre Alice y la bestia en Fillory, para terminar en una habitación donde dentro del espejo está Alice como demonio mágico Onifin. Pero, por suerte, en ese momento llega Quentin, que la salva, pero se ve incapaz de actuar contra Alice y lo único que hace es sacarlos de dentro del túnel. Al volver, ambos son expulsados de Breakbills por haberlos puesto en peligro ante Onifin, porque es un ser mágico básicamente imparable, a Plum por haber roto el sello que había puesto Quentin y Quentin por no haberse enfrentado a Alice. Pero esto no tiene sentido, porque realmente no podría haber hecho nada contra Alice y lo único que podía hacer es huir y resellar el túnel, que es lo que efectivamente hace. Pero bueno, esta visión de Alice sirve a Quentin para tomar la determinación de que va a hacer lo posible para poder salvarla de una forma u otra y para ello necesita muchísimo dinero para poder financiar todo esto. Y es así como ambos terminan ese día en el almacén para preparar este robo. Durante este tramo también tenemos capítulos con puntos de vista de Plum en los que descubrimos que en realidad es la última descendiente viva de los Chatwin, en concreto es la bisnieta de Rapper y que su familia aún vive del dinero de la venta de los libros. Al provenir de un linaje tan importante, desde pequeña ha sido educada en la magia y sus padres la han presionado muchísimo para que sea siempre la mejor y destaque por encima del resto. Y esta presión ha hecho que siempre quiera hacerla mejor y que pues tenga algún tipo de desorden psicológico que le provoca momentos esporádicos de depresión o vellén de manía, aunque exteriormente los intenta tapar y se esfuerza para ser la mejor en todo. Plum en realidad no cree que Philorey sea real, pero está convencida de que fuese lo que pasase, ello resultó una maldición para los Chatwin, no solamente porque dos de ellos desaparecieron, Martin y Jane, sino porque los otros tres hermanos que se quedaron en el mundo, ninguno consiguió ser feliz y todos tuvieron una vida relativamente corta y bastante dramática. Es debido a esta presión constante por parte de sus padres que la han llevado a cometer la estupidez de la broma pesada que ella misma reconoce que lo es y que ha terminado con su camino hacia el estrellato como ella pretendía y la ha llevado a ese sótano huyendo de sus padres que aún no saben qué es lo que ha pasado. Pero bueno, una vez seleccionados para llevar a cabo este robo mágico, su parte en el robo consistirá en resolver el problema de cómo deshacer este hechizo del seguro incorporado, por lo que se pasan muchas semanas encerrados en una habitación escribiendo un largo hechizo muy complejo de unas 30 páginas. Pero el problema más grande es que para llevarlo a cabo necesitan reunir grandes cantidades de magia, porque necesitarían como 100 magos trabajando a la vez en ese hechizo para poder deshacer este seguro incorporado. Por lo que, para resolver esto, Quentin decide que lo que tienen que hacer es ir a Breakville Sur a visitar a Mayakovsky, porque si alguien sabe cómo resolver esto será él, porque es un genio. Aunque inicialmente Mayakovsky no quiere ayudarlos y se lo pone muy difícil, después de pasar unos días con él llegan a la conclusión de que Mayakovsky en realidad no puede salir de allí porque tiene también un hechizo de seguro incorporado, pero que en realidad él hace tiempo que ha descubierto cómo deshacerlo, e incluso ha conseguido generar las cantidades de magia necesarias para ello encerrando esta magia en monedas de oro, que sin motivo ni decirle por qué pues le da a Quentin para que haga lo que tenga que hacer. Así que, al volver, se preparan para llevar a cabo este golpe que no sale para nada como ellos esperan. Paralelamente, durante este primer tercio, vemos también capítulos de Elion, con un primer capítulo, la verdad que muy impresionante y potente, porque lo vemos enfrentarse en combate singular al campeón del reino vecino, DeLorean, que siempre los está intentando invadir. Y para ello, tanto él como Janet han llenado de hechizos su persona para darle poderes sobre humanos y poder vencer a este campeón. Y la batalla, la verdad, es que es bastante divertida y consigue vencerlo. Sin embargo, la trama de Filori no va por aquí, aunque tendría que hacerlo y tendría más sentido, porque cuando están volviendo al castillo, volando en una especie de unicornios extraños, ven llegar volar a Ember, que se sitúa entre ellos, y les informa seriamente de que Filori se está muriendo y que no pueden hacer nada, así que vayan haciendo las maletas y volviéndose a la tierra. Cuando llegan al castillo y les dicen a Josh y a Poppy lo que les ha dicho Ember, todos se desesperan. Josh y Poppy, porque han descubierto que se quieren, se han casado, y Poppy ya está embarazada de tres meses, y se lamentan porque les gustaría que su hijo naciese allí en Filori. En cambio, Elliot y Janet, que son dos de mis personajes favoritos tanto en la serie como en los libros, sí que tienen un motivo más de peso, porque es en Filori donde han descubierto quiénes realmente son y sus fortalezas, por lo que no quieren abandonarlo porque es allí donde encajan. Así que empezarán a hacer una serie de viajes para visitar diferentes lugares y seres, intentando averiguar una forma de salvar a Filori, que tampoco va por donde tendría que ir. Y a pesar de que, como veis, estas tramas realmente tienen potencial y podrían haber hecho un buen libro, llega un momento, hacia la mitad del libro, que se empiezan a desmadrar por completo y a caer en grandes, sin sentido, ideosexmáquina, acumulando acciones sin sentido y más bizarras, una detrás de otra, hasta que llegas al final y dices, vale, ¿por qué no? Si ya me has vendido todo lo otro, que me digas esto, pues, como si me dices otra cosa. Así que bueno, sé que es un vídeo muy largo, pero es que pasan tantas cosas que es muy difícil resumirlo, pero espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios, que siempre los contesto y además me interesa saber qué es lo que pensáis vosotros. Si no estáis suscritos, suscribíos y, sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente, dentro del ámbito de la literatura, va a ser Circe, de Madeleine Miller, Starship Troopers, de Robert A. Heinlein y La Yehat Bundleriana, de Brian Herbert y Kevin J. Anderson. Y en el ámbito de los cómics, el integral de Soldado de Invierno, por Ed Brubaker, y el tercer volumen guianezado por Garcenis, de Hellblazer. Nos vemos en el siguiente vídeo.